Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video, mi nombre es Diego y hoy voy a estar hablando sobre la temporada número 2 de Fall Guys y lo decepcionante que me pareció. Sí, sé que a muchos no les gusta que hable negativamente respecto a un juego, la verdad no tengo nada en contra de Fall Guys, de hecho cuando salió por primera vez al mercado la verdad que me gustó bastante. Pero pasados ya dos meses podemos ver la nueva temporada y la verdad que me pareció bastante decepcionante porque solo nos trajo cuatro nuevos mapas y la verdad no salen siempre, salen de vez en cuando. Agregar un nuevo modo de búsqueda donde simplemente encontrás de un solo tipo, tipo carreras o supervivencia, pero se entiende, o sea simplemente encuentras de un solo tipo de competencia. Los cuatro nuevos mapas la verdad no son nada del otro mundo, acá pueden ver el gameplay de uno de los nuevos, el que más me gustó quizás con el de la carrera. Después tenemos dos que son, uno es el de los huevos, ese mapa es el mismo que antes, solo con diferentes skins en estilo medieval, cambia un poco, sí, es un poco más amplio, pero sigue siendo la misma mecánica de juego. Después tenemos el de los aros, lo mismo, misma mecánica, pero en este caso te podés subir a cajas. Y luego tenemos una carrera que es el mapa que más trabajaron, los creadores del juego nos lo vendían como un mapa difícil, yo pensé que iba a ser difícil, pero como pueden ver me quedé AFK, pude clasificar, no salí primero pero clasifiqué sin problemas. La verdad que dos meses es poco tiempo, seamos sinceros, para crear mapas, pero yo creo que se enfocaron mal, creo que tuvieron que haber creado una herramienta de editor y dejar a los jugadores crear mapas, porque la verdad si vamos a estar esperando una nueva temporada por cuatro mapas, no va. Me parece que yo esperaba más mapas para esta temporada, esperaba unos diez mapas, sé que es mucho, pero a la vez tengamos en cuenta que son minijuegos, no es que son un juego entero. No es nada del otro mundo. Es una opinión personal, pero bueno, estos cuatro mapas te los juegas en una hora, dos horas, y encima no son de salir bastante, o sea, tardan bastante. Así que técnicamente estás jugando el mismo juego de hace dos meses, y cada tanto te salen los nuevos mapas. También hubo un par de problemas con conexiones, porque se ve que como explotó un poquito, volvió mucha gente a jugarlo, se saturaron los servidores y bueno, también pasan cosas como estas. ¿Qué me pareció el battle pass o, digamos, el pase de batalla ese que vas sacando niveles por temporada? Me gustan más los ítems de la anterior. Estos están bien, no es nada del otro mundo. Dependerá de vos si querés realmente conseguir esos puntos de fama y jugar muchas veces los mismos mapas. Yo creo que voy a esperar hasta que salgan nuevas cosas. Pero bueno, esa es mi opinión, quisiera escuchar la suya. Déjenme abajo en los comentarios para ustedes qué les pareció, cuáles son sus primeras sensaciones sobre la temporada número 2 de Fall Guys. Pero de momento creo que voy a seguir picando piedras en Genshin Impact. ¿Por qué esas piedras no se van a farmear solas? Pero antes de irse, aprovecho para decirles que me sigan, que realmente estoy creciendo y mucho. Y la verdad es que mi meta es llegar a los 1000 suscriptores antes del fin de año. Y la gente se está copando y les agradezco. Sí, a ustedes, a ustedes. Nos vemos en el próximo video. Adiós. 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 Adiós.